Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y como ya sabéis la conferencia de Ubisoft en la E3 de este año va a tener lugar el día 10 de junio pues esta semana hemos tenido la primera filtración de la conferencia de Ubisoft una noticia de la que ya se ha hecho eco y se ha hablado en muchas webs de videojuegos por lo que es probable que muchos o por lo menos algunos de vosotros estéis ya al tanto de esto para todos aquellos que todavía no sepáis nada al respecto, como ya digo en el título y en la miniatura de este vídeo parece ser que nuestros amigos de Ubisoft la han vuelto a cagar y es que esta semana en la tienda de Ubisoft, en la Uplay Store, ¿vale? podíamos encontrar una pestaña referente a suscripciones donde encontrábamos el pase premium Ubisoft hasta la fecha no había ningún tipo de suscripción referente a Ubisoft ni ningún juego que funcionase con cuotas mensuales por lo que esto es una cosa que ha llamado muchísimo la atención parece ser que se va a tratar de un pase, ¿vale? similar al que tiene IA en su plataforma Origin, ¿vale? a través de la cual ofrece juegos y lógicamente al haber un pase premium esto querría decir que también habría un pase básico de Ubisoft como ya sabéis en estos momentos Ubisoft cuenta con bastantes títulos que están en constante crecimiento, que están recibiendo actualizaciones y DLCs constantes como pueden ser pues lógicamente For Honor, que es el que más nos afecta Rainbow Six, The Division 2 así que si este modelo de pase premium se parece al que actualmente ya podemos encontrar en la librería de juegos de IA seguramente contemos con montones de beneficios como puede ser acceso a títulos de forma totalmente gratuita acceso anticipado a juegos que están por salir y como parece ser que también contará con distintos tipos de suscripción al haber una que es premium pues aparte de descuentos en la compra de los títulos de la plataforma también nos daría acceso a otros beneficios exclusivos o DLCs, etc. ya sabéis que el mundo de las tecnologías y también lógicamente el mundo de los videojuegos están en constante cambio no sé si alguno de vosotros habrá oído hablar de Stadia, ¿vale? que lo anunció Google pero prácticamente se trata de un servicio de plataforma cruzada que nos permitirá jugar a un videojuego a través del ordenador pausar la partida y retomarla con un mando de consola a través del monitor que tenemos en el salón, por ejemplo o si se hace tarde y tenemos que recoger y marcharnos a la cama pues pausar nuevamente la partida y continuarla en nuestro móvil o celular por lo que no es para nada de extrañar que al igual que hizo IA en la plataforma de Origins con este método de suscripción para acceder a montones de títulos pues Ubisoft haga lo mismo seguramente en la E3 que ya faltan unos poquitos días sabremos más al respecto no creo que haya sido una filtración a breve no tendría mucho sentido así que quedamos a la espera de saber si nos afecta en algo a los jugadores de For Honor ya sea porque nos den contenido adicional o descuento al contenido que ya tenemos o acceso anticipado de unas pocas horas a contenido exclusivo pero bueno, para saber todo esto pues no nos queda otra que esperar así que nada gente, no me quiero enrollar simplemente traeros este breve vídeo para informaros de esta noticia que ha pegado bastante esta semana espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no os olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para estar al tanto de toda la actualidad cualquier cosa que me queráis decir como siempre aquí abajo en comentarios donde estoy abierto a recibir todas vuestras opiniones y también estáis invitados a seguirme en Twitter donde voy informando de todos los vídeos que voy subiendo al canal arroba jugogames con tres y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós ¡Gracias!